El desarrollo no se concibe, no se escucha, no existe, no se discute y no se da en las facultades. Dicen algunos que saben más que yo que el derecho humano al desarrollo, el desarrollo en el buen sentido porque detrás del desarrollo también hay en el lenguaje una polémica acerca de qué significa desarrollo. Estoy hablando concretamente de distribución de la riqueza y que todas las personas tengan los estándares mínimos para poder desarrollarse. Entonces, es la contracara del derecho a la vida. Sin desarrollo no tengo derecho a la vida y en esto sí coinciden todos el derecho a la vida y el derecho humano esencial. Lo que sí hay, y acá voy a tomar palabras también del compañero, hay hoy en Latinoamérica y especialmente desde que asumió Macri claramente el montaje de un violentísimo aparato estatal represivo de control punitivo y masivo, diría yo, de la sociedad estudiada. Esto sería diagnóstico. El estudio de esta estructura y de cómo funciona, acá viene la parte buena, es un laburo de armar un rompecabezas, no es Zaffaroni por mencionar, bueno yo soy abogado, tengo ese problema. El único que habla de esto, hay Rita Segato, una antropóloga argentina que reside en Brasil, epistemólogos que desafían el saber convencional, por eso los títulos de sus obras y seminarios y recorridos de los barrios más vulnerables tienen que ver con la desobediencia epistemológica, profesores de literatura, gente de la cultura. Obviamente el saber popular y generalmente la lógica de Guaventura ignorado como residual, como atemporal y como menor. El saber popular, economía, sociólogos, etcétera, que plantean esta lógica y dicen, este control punitivo del aparato estatal atrapa inclusive las formas que concebimos de sostener nuestra democracia. Así de grave es este control. En el caso de nuestro país y de Latinoamérica, me animo a decir en los últimos dos, tres años, la falta de proyecto y esto casi una década en Latinoamérica que pretendió ser grande y que según algunos pudo llegar a serlo y según algunos otros dejó las bases como para que las sigamos construyendo, esto de la frustración existencial se convirtió de un prototipo de pensamiento para generar sociedades igualitarias de mejor a este control punitivo de la sociedad vivida. Nota al pie, neoliberalismo, emancipación, control punitivo, lógicas de saber. La mayor y brutal erogación de dineros hacia el exterior fue denominada por funcionarios del gobierno nacional como un blanqueo de capitales para restituir parte del dinero de nuestros viejitos jubilados. Eso en el Código Penal se llama lisa y llanamente evasión agravada. Cuando el Poder quiere, dice que la evasión agravada es uno de los delitos más graves que hay en términos económicos porque rompe la matriz de distribución, se llama blanqueo de capitales. Del otro lado, Carlos Fonte Alba, del otro lado lo que pasa con los chicos de la garganta poderosa. No hay que ser muy inteligente para interpretar esta dicotomía, sino simplemente analizar quizás que desde otra lógica esto que está pasando y ponerle los nombres verdaderos a las cosas porque la neutralidad y esta política escéptica y transparente juega esto a dibujar un delito penal de un blanqueo de capitales para los viejitos y a dibujar el homicidio o el asesinato en marco que ya vamos a ver, como un control social necesario para que la gente bien pueda vivir mejor. El derecho siempre está abajo y a la izquierda y más en derechos humanos. Es el instrumento de los excluidos, tiene que ser una herramienta distributiva. La vida es esencial. La vida es esencial.